¡Suscríbete al canal! No lo tengo que matar, pero como no lo mata a pedradas, no sé ¿Esto qué es, tío? ¿Hasta dónde nos hemos metido? Vale, pues ese arco lo tengo que coger Y... Salto al río por si acaso Vale, tendré que subir por ahí atrás ¿Esto lo puedo abrir? No Desde que podría abrir... Mira, mira, mira Esto me lo llevo Cógelo Cogido flechas Súbete ahí, Lara Vamos, chiqui ¡Oh! ¡Qué bien! No puedo cazar con las manos No puedes, lo tienes complicado Claro que sí, no sé cómo, pero sí ¿A qué le tengo que dar? Vale, vale, vale ¡Ostras! ¡Qué brutiña eres, ¿no? Sí, eso Estaba de usarlo Arco improvisado O sea, ya soy de aquí Porque intuyo que puedo ir por aquí Efectivamente Aquí había un ciervo antes Pero no lo veo ahora A ver si río abajo ¡Río abajo! Eh, ahí hay flechas Give me Bien, bien Vale, despacito ¡Despacito! ¡Dios mío! Bueno, pues casi llego mejor Antes Esa cuerda Y esta cuerdita aquí ¿Esto? ¿Me lo puedo llevar? ¿Qué es esto, tío? Ahí hay ¿Y cómo puedo subir ahí? ¿Por qué no me deja coger esta cuerda? Quiero cogerla Ahí hay algo Que brilla Bueno No sé por qué suponía Que no podía subir ahí No, desde aquí no puedo A ver si hay alguna forma De subir aquí arriba No, tengo que poder subir De alguna manera Tengo que poder subir De alguna manera aquí arriba No, desde aquí tampoco me deja Y ahora me he tirado Bueno, puedo subir por aquí A ver Tiene que haber Mira, ahí hay más flechas Pero claro Yo tendría que subir hasta ahí arriba Entiendo yo, vaya Pero ahí no llegas Ni de coña, Larita Coño Ix Ven, ven, ven ¿Y cómo puedo soltar el...? ¿Cuántos tengo que darle? Ah, con soltar el de apuntar es suficiente para que suelte el... El arco Eso es Joder, me ha costado unos cuantos, ¿eh? ¿Y ahora? Pobre tío Lo siento ¿Y con qué despedido, viejo? No tengo cuchillo, ¿no? Con una flecha mismo Bueno Ya está ¿Ya está? Vale De vuelta al campamento Ahí tengo que volver Pero si aquí había un montón de cosas Bueno, yo vuelvo Se me dicen que vuelva No siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas Siempre sabrás el camino de vuelta a casa Vale ¿Coge? Chiqui, coge las esas Gracias ¿Y por dónde se supone que tengo que ir? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Mira No me deja Hacerle nada Tranqui que yo ya tengo mi comida Mira Mira, más flechicas Campamento, ¿dónde estás? Ahí arriba, ¿no? Sí ¿Cómo llego? A ver Pensemos ¡Hala! Aquí Aquí puedo ¡Un conejo! Mira, más flechicas Me vienen bien, tío ¿Y esto? ¡Ostras! Pues nada No sé qué de GPS Me ponía ahí Voy a tirarlo por aquí Tengo que volver al campamento Pero es que O sea, sé por dónde queda Pero no sé cómo subir Por ahí nada Estoy un tanto desorientada Ah, por este árbol vine yo Por el tronco Vale, ya, ya estoy Gracias, cuerda ¿Qué haría yo sin la cuerda? Venga, Lara Que tú puedes así Con carrería Sí, señor Qué level ¿Hola? ¿Y esto? Espera, entra ahí Entra ahí ¿Qué? Algo ¿Qué? 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 El soldado Kosuke Estaba de guardia en la puerta Nadie escuchó nada Esta mañana ha aparecido su casco Nada más No hay ni rastro de él Ni sangre Ni casquillos de balas Nada de nada Dicen que igual han sido Guerrilleros chinos O incluso soldados americanos Serán idiotas No tienen ni idea De lo que está pasando aquí Los soninos acechan Sus espíritus inquietos Y malvados Habitan en los antiguos lugares De la isla Nos observan Nos esperan Porque somos intrusos Todos los naufragios Las ruinas La isla entera Es un cementerio Tarde o temprano Los son y vendrán A por nosotros O sea que he encontrado Como una nota Información de guerra Ajá Vale Y me la llevo Vale Perfecto El campamento estaba Lara Lara Vas a decir que no Pues Ah bueno Madre mía Que vuelta más tonta ¿O era por aquí? No, no A ver A ver Centra de Sara ¿Por dónde has venido? Aquí cogí yo el arco Es por ahí para adelante ¿No? Entonces Sí, yo vine por aquí Jolín, vale Ya estoy Ya estoy Bueno, he encontrado Una nota de guerra Y más flechas Que no viene mal Con lo cual es por aquí arriba Cierto, cierto, cierto Cierto Ah, aquí está mi campamento Vale Sabéis que la orientación No es lo mío Vamos a cocinar Ganas puntabilidad En el menú de habilidades Para mejorar tus aptitudes Instinto animal Os hablar bien al entorno Para ver animales Alimentos difíciles de encontrar Superviviente Consigue recompensas adicionales Tras saquear cadáveres de animales Y suministros de comida Vale, aquí tenemos un montón de Recuperación de restos Mejor buscaba fondo En las cajas de suministros Para encontrar restos adicionales Coleccionista de huesos Consiguiera los restos adicionales Y saquear Meneciosamente cadáveres de animales Mejor esta, ¿no? Recuperación de flechas Los arqueros ingenieros Recuperar las flechas De los cadáveres Yo creo que nos va a venir No puedo No puedo Ah, sí, sí que puedo Perfecto Porque ya no podía dominar más Las siguientes tenían Tenían un candado ¿No? Sí, este tenía un candado Yo tenía esta Pero saqueo Munición adicional Bueno, pues Pero ahora tampoco tenemos armas Así que Casi mejor esta Vale Vale Dos mejoras Ya lo he hecho Atrás Vale Al habla Conrad Roth Capitán del Endurance Hemos naufragado en una isla Dentro del Triángulo del Dragón Roth Estás vivo Tranquila, tranquila ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa Luego me desmayé Y desperté en una cueva Había un tipo loco Roth Y un cadáver Dios ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible Todo esto es culpa mía Es culpa mía Escúchame Antes de abandonar el Endurance Empie un SOS Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos en mi posición Por favor, venga por mí Tengo que quedarme aquí Puedes hacerlo, Lara ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse Seguir adelante Seguir adelante Busca la manera de subir la montaña Por las ruinas Deja encendida la radio Vale Bueno No te pares Encuentro una forma de salir del bosque ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, esto es el campamiento Es simplemente como un punto de guardado ¿Y esto, tío? Por cierto, ¿puedo guardar? ¿O esto guarda...? No me ha dejado guardar No Igual solo puedo guardar en el campamento No lo sé Se ha abierto eso, tío Vale, mal rollito No, lo siguiente O a lo mejor no deberías ¡Hala! Pues ya no te queda otra Dejarse caer Ve para bajar por la escalera Venga, chiqui Si total, eso ya No nos queda otra Más que ir por aquí ¿Izquierda? Nada ¿Y su cartel? Está en Japo No mojes eso Siempre me la lías No sé Pero esto es como una especie de calendario Bueno, calendario Un marcador de días Oye, esta música Me da muy mal rollo De días o a lo mejor De gente que han matado Vete tú a saber de qué Vale, ahí hay barrigues para quemar Pero déjame ver Aquí hay algo ¿Qué has encontrado? Máscara tradicional No de un demonio Que representa Una mujer enfurecida Hay restos de pintura blanca Por dentro La persona que usó Esta máscara Era noble La examinas Y si le encuentras algo Te lo dice Te vibra el mando Y te lo dice Pero se ve que no hay más O sea que hay que examinar Todos los objetos Que encontramos Vale ¿Y esta puerta se puede abrir? Sí ¿O no? Una nueva herramienta ¿Aquí esto se puede abrir? Sí ¿Qué has hecho, chiqui? Y esta nada, ¿no? Pero esto sí que se puede quemar Eso es Eso es Apártate, chiqui Que te me quemas Ay, Dios mío Pero esta gente, tío Qué mal rollazo de asco Bueno, coge eso Que te vale Es un cuchillo, ¿no? Bueno, un pico le llaman Es un cuchillo clava a un palo Pero mira la música, tío Bueno, ¿qué pasa? Yo quiero salir por aquí Es tontería Para, no, no Si puedo salir por aquí Es tontería forzar esa puerta Cuando la que quiero forzar Es esta Y hay que darla ahí Esta que seguía en el ¿Y la has roto? ¿Aquí no hay nada más que hacer? No, solo me marca la puerta Que me es tontería abrirla Y menos mal que no la abrí Porque si me hubiera roto la hacha Pues como me está gustando Este juego, chicos De verdad, ¿eh? Bueno Bueno, bueno La luz Escaleras A ver ¿Quién hay arriba? ¿O qué hay arriba? Nada, al parecer Por aquí Ah, estamos fuera ya ¿Son estos o son malos? Me quedo nervioso Clara, lo has conseguido Sam Gracias a Dios Sorpresa Tranquila Es uno de los nuestros Perdona si te he asustado Este lugar pone de los nervios A cualquiera Sí, la verdad Acabamos de hablar Con tu tripulación Están de camino Mira Me ha vendado el pie Era lo menos Que podía hacer Ah, mis modales Perdona Soy Matías Mira Soy profesor Da la mano, hombre Me temo que no estoy hecho Para la vida salvaje Cielo, estás agotada Siéntate Sí Sam Me estaba hablando De la reina del sol Sí Gímico ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina Gímico controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Gímico era hermosa Enigmática Pero también despiadada y poderosa La leyenda dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto Suelo desconectado Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que Gímico manejaba a su antojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta allende los males Aquí me he quedado frita Venga Y de repente no hay nadie, tío ¡Hostia! 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 Me va a tocar Ya ves, tus perros Lo de siempre Por atrás no van a venir Porque no me dejan mirar ¿Dónde estás, perro? ¡Perro! Más Van a venir más ¡Qué miedo! ¡Mira! ¡Uf! ¡Para música no, eh! ¡Madre mía! ¡Uf! Ya, ¿o qué? Yo creo que no quiero comer carne de perro ¡Uf! ¡Para aquí! ¡Rajas! ¡Han encontrado nada! ¡Suelta! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué gracias, tío! ¡Me alegro de verte, pajarito! Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí Con ese tipo, Matías Me he desmayado Y al despertarme ya no estaba No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla Eh, ¿y qué hay de Rod? Vale, dividámonos Que alguien vaya con Lara a ver a Rod Y el resto nos dispersamos para buscar a Sammy Yo voy con ella No, no, voy yo ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Con Rod Vamos a buscar a Sammy, al tal Matías ¿O esto es un caguetas o algo trama? ¿Te encuentras bien? Sí, yo Quizá necesito descansar unos minutos ¿Qué puede ser que sea un caguetas el rubio este? Siéntate aquí Ya estoy sentada Veré ¿Qué hay más adelante? Vale Este me va a vender Ya verás tú que me vende No te pares Reúnete con Wisdom A ver, aquí hay algo Otra movida de estas Yo no puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados Desde que le conté a Lara la historia de Himiko Ha estado buscando su reino Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo Hace miles de años La reina Himiko gobernaba en Yamatai Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta yendo los mares Pero un día Yamatai desapareció sin dejarme el rastro Y pasó al olvido Y esta era Sam la que hablaba, ¿no? Pues vaya Y el libro desaparece Yo vine por aquí y me dice que me tengo que reunir con este hombre ¿Y esto? Hace falta fuego para defender este objeto Pues vaya Pues chicos lo vamos a ir dejando por aquí En el tercer episodio nos reuniremos con el rubio este Que ya veréis que me va a vender Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego y adiós Lara Adiós, adiós Adiós